Per Dreamer, deportado por el gobierno de Trump, regresará a Estados Unidos. Un juez federal dijo que ordenará el retorno del mexicano Juan Manuel Montes al país debido a que necesita escuchar de su propia boca por qué piensa que fue deportado ilegalmente. Los abogados de Montes aseguran que el joven no debió ser expulsado ya que estaba protegido por DACA. El juez del caso, Gonzalo Curiel, quien tuvo a su cargo una demanda contra la universidad de Trump, lo que provocó que el entonces candidato lo acusara de parcial por su ascendencia mexicana, a pesar de que el juez nació en Indiana. Así es. Bueno, esta mañana, desde las 8 de la mañana, la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan.